Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio más del Let's Play de The Witcher 2 Y decir que este va a ser de los últimos capítulos, dirás, ¿cómo es posible que sea de los últimos capítulos si está en el acto 2 aún? Porque recuerdo que en este Let's Play de Eorbe, lo único distinto es la misión de Eorbe El acto 1, la misión de Eorbe, el acto 3 y el acto 2 completamente también es distinto Así que como digo, el acto 3 prácticamente idéntico al de Roach, salvo por la misión principal de Eorbe Que Roach tiene otra En el de Roach puedes elegir entre ir a salvar a Anaís Lavalette o rescatar a Triss En el de Eorbe tienes que elegir entre la misión de Eorbe que haremos y rescatar a Triss igualmente Así que seguramente solo haré esa misión de Eorbe E iremos a por el boss directamente, así que serán dos capítulos máximos Prepare the main gate's defences, I'll cover the wall My defences will be so strong, Henselt's stick will go limp Come, come in You're quite the general, Zoltan Why not call me a bloody marshal? Cersei's got it into her head, it's either me or Yarpen We drew straws and I lost It's good you're up Henselt will be here any minute Why? Would he be disappointed not to see me? He'd be bloody depressed How are preparations to greet our visitors going? Have no fear We'll give them a taste of what's due to anyone who's as welcome as warts on the arse We'll give them a royal welcome The dwarves are eager for a scuffle Just do your part And Cadweni heads will fly like fattened horseflies The Cadweni are coming! They multiplied or what? Time to give them a taste of hot oil There are fouls on the side of the cauldron You need to clear them I'll take the left side, you get the right Let's go Okay, we have a point of security Okay, we have a point of security Fuck Cuidado Okay I think there are people who ask me about the build talent The build talent Well, in the build talent I will do one video explicative or something like that No 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo no lo puedo permitir, ¿vale? Yo con la experiencia que tengo, me puedo permitir esta vida, pero... Pero no lo recomiendo, ¿eh? Joder Es que no les quito nada, tío Hay un montón aquí en esta zona El, el, el conchadar, ¿eh? El, 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 el... ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, tío! ¡Es que no paran de subir! ¡Pua, tío! ¡No me acordaba, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues hay que matarlos rápido, tío! ¡No lo sabía! ¡Vale! ¡Hotia, mira! ¡Es que no paran de vivir más! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a matar los vátiles, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Derecho a los colores, almas. ¡Vamos con la alquimia! ¡Vamos a que a los colores de los colores! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Bien. El esbojo es un buen idea. ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Mira que no se sienta de calor! ¡Vamos con la alquimia! mierda vale vale vale, por eso tengo que dejarlo me recuerdo Mierda, me he quitado el punto de energía, tío, a ver si me puede. Vale, no le he tirado. Ahora, el arco, donde está al lado de una cornisa, lo tira. Está sacando esto, eh, sacando de lo mismo. Aquí me voy a grabar ya, vamos. Aquí me voy a grabar ya, vamos. Aquí me voy a grabar ya, vamos. Aquí me parece que empiezan a venir oleadas de enemigos. Aquí me voy a grabar ya. Aquí me voy a grabar ya. cuidado cuidado con esto que mando en la ayuda de una salvada estoy intentando a ver a que le doy no le hagas de enemigo, es un número determinado de enemigo he finalizó que no le hagas de enemigo no les hagas de enemigo no sirve es que eras no sirve no sirve le hagas de enemigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya se nos bloqueamos todo después de no andarlo. El problema que tienen estos es que los enanos parece que me están sirviendo de mucha ayuda pero en realidad lo que están haciendo es resistirme, es que no puedo atacarle. Aquí ataco Ipsy, que al darle un golpe a ellos se cortan la animación y no me da tiempo a ponerme por su espalda. Yo le hago retroceder y yo ataca, yo me pongo por la espalda. Ahora no, pero ahora me pongo por la espalda y tal. El problema es que al pegarle los enanos le cortan la animación y no puedo ponerme detrás, no me da tiempo. A ver, a esto se me lo voy a cargar. Vale, 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 está por comer, está por comer. He notado muchísimo la falta de talento con la reclamación de energía. Vale, 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 vale. punto de seguridad aquí, sabéis que siempre hay un punto de seguridad, en todos los combates hay un punto de seguridad el de aquí en la escalera esta cuidado ya lo que ha faltado chaval me ha metido un mandolazo por la espalda vale, es la segunda oleada aquí está atento, me ha metido un sablazo por la espalda y me ha quitado media vida media vida no, me he quedado con un dedo de vida esto no es fácil hay que intentar cargárselo rápido ahora al subir sobre todo a estos del mandolazo no me da igual pero este es él otra vez tío, macho joder y no me da igual pero ya gordo no me ha quitado nada ¡Ey! ¡Encara madre! ¡Encara que es de allí! ¡Encara madre en esta zona! ¡Ah, como es de la pobre! ¡Ey! ¡ horns! ¡No! ¿Qué herida? ¿Qué va? ¿Estás a la derecha? No estoy seguro, pero... ¡Suscríbete! Olvidad de los caballeros de espada de una mano, no olvidad, aparte de aquí tampoco. Los que me matan son estas, los del mandoble, los de... los caballeros de espada de una mano realmente me matan bien. La están, pero... uff, el fin es conmigo. Vale, vale, van cayendo, van cayendo. El acto de Jorven no tiene más, eh, el uso del final. Tiene pos, entre comillas, no tiene. Ya, no es fácil. Pero ver esos ruffianos correrían se fue el esfuerzo. Seguiremos, ya están como un gran árbol de arroz. Pero las bolas son mucho más pequeñas. Me necesito ayuda, Wichur. He escuchado más tarde. Parece que no es inacabible. Listen, tunnels run beneath the town and connect the keep with the dwarven mines Who knows about them? Almost no one, but I decided to secure them anyway and sent a detachment of scouts None of them returned If Henselt discover the passage, he's got us A bloody gentle way to put it If they attack from two sides, we won't hold the fortress Now's the perfect time Henselt's men lick their wounds like flogged bitches They'll need about an hour to regroup troops and set up formation for another assault Let's not waste time, I'll come with you I'd rather you assigned me an able troop of men I won't reform ranks now This formation is effective If they don't strike suddenly from the mines, we should hold through the siege You're in charge Lead on You surprise me more and more I thought witches stayed out of politics I'm not interested in politics Yet you stand on our side I stand on the whole army Nobody else Would you join them if they fought under a Kedweni banner? No dwarf would fight for Henselt Maybe they just came for us but they don't want it All or We are going Yes. Yes. You were going To the world Unbelievable. Poor Why We are going Swing miradito ah vale 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 cuatro me van a atacar los cuatro dos de espada corta, un wanduble y un escudo primero lo de la espada corta me los quito de encima el del escudo parece que los que quise a ella y el del... no, 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 el de wanduble ahí vale vale vale, van todas por ella no hay que seguir entonces tengo que cargarme primero al del mandoble que es así, no vale, me da igual pero después de que se separen un poco me da igual ah 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 se usted va a estar ah 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 ¿Qué podía venir aquí, que hay algo de loot? Vale, vale, hay un punto muerto aquí, se van hacia atrás una vez llegan aquí. ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde abrí la puerta? ¿No la abre ella? Es que quiero grabar, por si me toca cargar partidas. ¿Ha venido por aquí? Vale, si, es por ahí. Están ahí, a ver, que hay... vale, vale. Entonces es lo mismo que con Roche. Hasta aquí Deathmall. Este... Virgen está en peligro, y la Virgen de Edirn roma en las caves con un hermana. Lo entiendo. Tu cera está llorando, y los pensamientos se vuelven a placer antes de la muerte. Los maten. ¡F***! Vamos, vamos, hacemos lo mismo que con Roche. Vale, sí. Pero igual que con Roche. Le tiran todas por ella. Puso a Deathmall, se tira por ahí. Me parece que nos encaragas. Vale. No queda Dermos que quita un huevo Al menos Es un escudo Dermos, ¿no te lo quita? Ah, está con un escudo No hay ninguna brisa, ¿eh? Voy a atacarle a Dermos, pero si lleva el escudo puesto Si sale Sarsha de ahí, viene hasta aquí, me acompaña o algo No viene No va a salir de ahí Venga En esta zona el autóncarabre está malísimo, ¿eh? Está malísimo en esta zona, no sé por qué, se ve que está un poco buquete aquí Esta zona del juego Porque... Cuidado, cuidado, cuidado Pisa Pisa Este cae Este cae aquí Que pasa, que pasa Lo hemos matado Vale, vale, eso tenía que pasar Vale, vale, eso tenía que pasar He cagado, cuando me ha quemado Dermos Tío, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué he fallado por tiempo o algo? No, 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 no. My father was a knight with bright eyes. He treated life like a beautiful adventure. He loved humans and tried to understand them. Thanks to him, I believe every man is equal and liberty shouldn't be peddled. Father claimed the world to be filled with chaos and order. Chaos equals aggression. Order is the defense against it. What happened to him? He taught me to live among humans and moved on. Dragons do that. Does anyone else know? Deathmalt. I meant allies. Jorveth? Jorveth invented the whole Dragonslayer story. He believes Eden needs someone like me, and someone like me needs a legend. He was right. If a dragon helped Vergan's defenders, Hensult wouldn't stand a chance. I thought about that. But what would happen to Upper Edurn when the dust settles? You can't foresee everything. You know how the world treats freaks as well as I do. But if Vergan falls, your ideals will be vanquished. Maybe averting that is worth the sacrifice. Let's for a moment assume I revealed my dual nature. Who would lead Upper Edurn? Do you see a replacement for me? It's hard to imagine one that compares to you. Dwarves will support their own candidate, elves theirs, and humans will start looking for a king. That's why I must ask you to keep this knowledge to yourself. We'll have to deal with Hensult without a dragon's help. And we will. Also thanks to you. I'll never forget what you're doing for Eden. No matter your reasons, Witcher. Let's go. The defenders need you. Ironheart has helped us immense. That's why when I have more turf or deathmall, I notice that I have time to play because I know I killed myself. I'm so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry. But for this time I had to do that. I don't remember. I'm much more of the Roach. I'm much more of the Roach. Vale, me parece que esto se acaba ya. Creo que queda una oleada. Creo que tengo aguantado una oleada más. Me parece. Una oleada más de soldados. Y ya está. ¿Cuánto llevo de rato, Raval? ¿7? Pues lo podemos dejar aquí, la verdad, el capítulo. Lo podemos dejar aquí y en el siguiente capítulo acabamos todo esto del acto 2. Vemos los diálogos porque va a haber un porrazo de diálogos. Y empezamos el acto 3 con Eorbert. Me parece una buena idea. Recordad que en este... Eh, cojones. Mira, se ha bugueado la espada. Ahora. Bueno, recordad que el acto 2 de Eorbert acaba aquí. El acto 3 de Eorbert va a ser muy corto. Seguramente va a ser... Al culo dos capítulos máximo. Así que quedarían... Eh... Quedarían este y 3 capítulos más para acabar. Me gustaría hacer... Creo que quiero hacer más cosas con The Witcher 2. Quiero hacer una... Quiero hacer un vídeo explicativo sobre... Sobre los talentos. Ya lo he visto al principio del vídeo. Me parece. Me parece que sería interesante. Ver cómo... Ver cómo construir la build de talentos. Tanto para... Tanto para Grima. Como para Alquimia. Como para Magia. Y Híbrido. También. Grima-Magia. Magia-Alquimia. Alquimia-Grima. Pero eso va a ser en un vídeo, como digo, explicativo. Editado. Bien hecho. Así que... Like y sus gustados. Suscribiros si queréis más de Witcher 2. Y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia. Saludos y hasta la vista. ¡Gracias!